¿Qué te voy a hacer en tan solo cinco minutos? ¿Qué te voy a hacer en tan solo pocos minutos? ¿Qué te voy a hacer en tan solo pocos segundos? ¿Qué te voy a hacer si tienes tantas cosas tan hermosas? En no más mirar tus ojos, en no más mirar tu cuerpo En besar tomas tus labios, se me van los segundos Y ahí se me acaba el tiempo Sabe lo mejor que lo que vamos a hacer A disfrutar toda la noche Y olvidar los cinco minutos hasta ver el nuevo amanecer ¿Qué te voy a hacer? Si tienes tantas cosas tan hermosas En no más mirar tus ojos, en no más mirar tu cuerpo En besar tomas tus labios, se me van los segundos Y ahí se me acaba el tiempo Sabe lo mejor que lo que vamos a hacer A disfrutar toda la noche Y olvidar los cinco minutos hasta ver el nuevo amanecer Yo no sé Si alguna vez tú hayas sabido Te olvidar los cinco minutos hasta ver el nuevo amanecer Y olvidar los cinco minutos hasta ver el nuevo amanecer Y olvidar los cinco minutos hasta ver el nuevo amanecer El amor es una cosa divina Y olvidar los cinco minutos hasta ver el nuevo amanecer Y olvidar los cinco minutos hasta ver el nuevo amanecer Porque yo ya no te puedo querer Yo no sé Si alguna vez tú hayas sabido Quererme Porque yo Porque yo Yo si te supe querer Es mejor Que ya no vuelva Ni a ver y te Te olvidé Por ser tan mala mujer El querer El querer y te Ha sido ya mi castigo Como ves Ya no te puedo querer Soy aquel Soy aquel Soy aquel Que se casaba contigo Ahora sí Te dice adiós un amigo 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 Te dice adiós un amigo